Espero me recuerdes con cariño como yo Son tantos los motivos que llevo en mi corazón Momentos tan hermosos nunca los he de olvidar Por eso yo te pido que tú debes regresar Sí, eso es un sueño de amor Que estoy viviendo hoy pensando en tu calor Sí, eso es un sueño de amor Por ti tengo pasión Si tú eres mi razón Nunca, nunca, nunca te olvides que vives dentro de mí Nunca, nunca, nunca tu sueño morirá Vive por ti Iván Santamaría Espero me recuerdes con cariño como yo Son tantos los motivos que llevo en mi corazón Momentos tan hermosos nunca los he de olvidar Por eso yo te pido que tú debes regresar Sí, eso es un sueño de amor Que estoy viviendo hoy pensando en tu calor Sí, eso es un sueño de amor Nunca, 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 nunca te olvides que vives dentro de mí Nunca, 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 nunca tu sueño morirá Y ve por ti Redilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo